Medellín, todos por la vida. Es una directriz nacional que aún estamos en espera de que sea publicada por el Gobierno Nacional. Vamos a disponerte de 327 mesas de votación, 1920 jurados de votación. Vamos a contar con dos puestos de mando unificados. Uno en el edificio donde funciona actualmente la Secretaría de Seguridad, en el Business Center. Y otro en la UPJ, vamos a tener otro puesto de mando unificado. Además, el municipio de Medellín va a proporcionar a 200 de sus funcionarios para que apoyen actividades logísticas en los comicios. Igual se mantiene la regla del parrillero, o no es permitido parrillero hombre. Igualmente, el porte de armas no es permitido. Excepto los casos de excepción. Medellín, todos por la vida.